Bueno, volvemos con el tema de la escultura griega, ¿no? Que dijimos que dividíamos en tres grandes periodos. Período arcaico, que ya lo hemos describido, rigidez, hieratismo, geometrización, frontalidad. Período clásico, donde lo vamos a describir ahora y después el siguiente, helenístico. Escultura griega clásica, principal característica, la primera de ellas, belleza idealizada. Los griegos no representaban a un determinado personaje, sino la belleza era idealizada. En la edad que nos están viendo los estudiantes, ¿no? La escultura griega siempre es juvenil. Rara vez en el periodo clásico vas a ver retratado a un maestro, un profesor, como quien les habla. En general, son jóvenes finalizando la adolescencia o entrando en la juventud. Es decir, la edad de ustedes, ¿no? Belleza idealizada. Por eso ahí aparece la figura del Efebo. Belleza idealizada tanto en el rostro como en el cuerpo, ¿no? Hay un... En general, es un atleta, ¿no? Va a tener barriga una escultura griega. Entonces, es el cuerpo atlético. También hay belleza idealizada por ese lado. La segunda cuestión es la intención de movimiento. En la escultura griega clásica no hay movimiento en sí mismo. Hay una intención. Porque es una postura naturalista. Pero no está proponiendo movimiento. Hasta el discóbolo de Mirón, que es la escultura del lanzador de disco, que en algún momento, hace unos años, hice de modelo para los alumnos y les mostré la posición del discóbolo. El discóbolo está en una posición justo antes de lanzar el disco. Por eso hay una contradicción entre el esfuerzo enorme que está a punto de lanzar el disco y el rostro que está tranquilo. No hay... Hay una intención de movimiento, pero no hay movimiento. Y la tercera cuestión es las proporciones casi... Son perfectas, ¿no? Ahí está el canon de Polícleto, que fue un escultor que estableció determinadas normas para hacer escultura. Por ejemplo, el canon de las siete cabezas. La altura del cuerpo humano debía ser equivalente a sus siete cabezas. ¿No? Y, bueno, Polícleto nos dejó dos esculturas que son realmente como el modelo del cuerpo humano para todo Occidente. El doríforo y el daudúmeno, ¿no? El diadúmeno, que también está en una posición del cuerpo donde están los brazos levantados, ligeramente curvos a la columna, como inclinada para un lugar. En cambio, el doríforo está en contraposto, está con los brazos uno hacia abajo y otro sosteniendo una varilla. Y también en contraposto, como descansando sobre una sola pierna, como es la posición natural de cada uno de nosotros. ¿No? Bueno, la otra cuestión importante que les quería decir de la escultura griega clásica que justamente vamos a encontrar como modelos para muchos periodos de la historia del arte. La escultura griega clásica va a influir poderosamente en el Renacimiento, ¿no? Y en el neoclasicismo. En cambio, fíjense, la cultura helenística, que sí tiene movimiento, que vamos a ver más adelante, va a influir más que nada en el barroco y en el romanticismo. En cuanto a la expresión del rostro, son inexpresivas. No vemos que expresen un sentimiento, ¿no? Es como ese muchacho de gimnasio que tiene el cuerpo perfecto, pero ni te registró, se está mirando en el espejo, inexpresivo. ¿No? O la dama o esa chica espectacular que está en una discoteca, rostro inexpresivo. La belleza idealizada muchas veces es inexpresiva, de tan perfecta. Y las personas más imperfectas, a lo mejor, se tienen que esforzar en expresar su sentimiento. Bueno, ejemplos de esculturas griegas clásicas, ya dijimos, las de Polícleto, muy famosos, el Doríforo, el Diadúmeno. Dijimos que no vamos a dar nombres de personas, pero el Discóbulo de Mirón es otro caso de intención de movimiento. En el Partenón estaba la famosa escultura de Palas Atenea de Fidias, que desapareció. Es decir, en general nos llegaron copias romanas. Bueno, luego de hablar de escultura clásica, el próximo capítulo lo vamos a dedicar a la última etapa, que es la escultura helenística. La escultura helenística es la escultura helenística. La escultura helenística es la escultura helenística.